hey qué tal bienvenida bienvenido a un nuevo pro tip el tip de hoy tiene relación con el texto destacado que vemos en los sitios web cuando recién cargamos la página lo que vemos en la sección destacada o lo que en inglés suelen llamar el hero section o la sección héroe vamos a ver cómo hacer que este texto que encontramos habitualmente al lado izquierdo tenga un poquito más de sentido y sea un aporte a nuestro diseño me ha tocado ver algunos sitios que algunos diseños que me han llegado que todavía usan este tipo de textos que tienen como el nombre de la empresa y dicen bienvenido a nuestro sitio web y un botón que dice entrar bueno este esto está mal por una simple razón y es que no tiene mayor relevancia con lo que el usuario está intentando hacer en este sitio web supongamos en este caso hipotético que estamos viendo el sitio de una oficina de abogados por qué razón una persona llegaría a una oficina de abogados probablemente para conocer los servicios que ellos ofrecen eventualmente contactarlos o contratarlos pero si al momento de ingresar lo único que veo es bienvenido a nuestro sitio web no tengo ninguna información de utilidad con la cual trabajar por eso cuando vamos a hacer el texto destacado para un sitio web tenemos que dentro de lo posible tratar de cumplir con estos cuatro requisitos primero que nos ayude a identificar si somos o no somos parte del público objetivo cuando digo somos o no somos me refiero al usuario que el usuario puede identificar si este sitio le habla a él o a ella o le habla a otro tipo de personas por otro lado tiene que describir a grandes rasgos no con todo el detalle pero a grandes rasgos qué es lo que ofrece esta empresa o este sitio web además debería ser lo suficientemente interesante como para despertar la curiosidad y que esta persona tenga interés de saber más al respecto y por supuesto tiene que tener una invitación a la acción tiene que proponernos algo que hacer a continuación para seguir navegando a través de este sitio web si tomamos estos cuatro puntos en consideración vamos a ver que esto no está cumpliendo con ninguno de aquellos porque en primer lugar no sabemos a quién le está hablando le está hablando a cualquier persona en segundo lugar no sabemos todavía qué servicios ofrecen simplemente nos está diciendo bienvenidos hay un llamado a la acción pero el llamado a la acción simplemente dice entrar o sea qué pasa cuando aprieto el botón entrar a dónde voy a entrar no lo sé lo que sí hace es probablemente identificar quién es la persona quién es la empresa que está hablando pero tampoco es tan relevante porque ya lo tenemos como el logo acá arriba así que si tratamos de hacer un texto que cumpla por lo menos con algunos de estos objetivos vamos a llegar a algo más o menos como lo que vamos a ver a continuación aquí tenemos un ejemplo que es muy cercano a cómo se escriben los textos para publicidad aquí dice por ejemplo si los problemas legales te agobian amk partners tiene la solución y nos ofrece ver planes en este caso es es un poco cliché y probablemente no es algo que yo haría en una firma de abogados probablemente porque es poco serio y este tipo de reacción se asocia más a a cosas como más menos serias que los problemas legales pero aquí podemos ver que se cumplen varias cosas en primer lugar sabemos que están hablando hacia personas que tienen problemas legales porque claramente dice si los problemas legales te hago bien si yo no tengo problemas legales sé que esto no es para mí así que el primer paso check la propuesta del sitio está clara porque nuevamente no está completamente detallada pero sabemos que ellos lo que ofrecen es solución a problemas legales por lo tanto el segundo punto check despierta la curiosidad probablemente sí no es así algo tan grande pero ya ya que sé que hay una solución a un problema que yo tengo me invita a saber más o qué o sea ya cuál es la solución quiero saber cuál es esa solución quiero ver más detalle y por último me invita a la acción a través de los planes en donde me me provee la posibilidad de ver cuáles son estas soluciones y ver más detalles ahora hay diferentes formas de redactar un texto que cumpla más o menos con estos objetivos y dependiendo de la personalidad de la marca o de la forma de comunicarse de la marca dependiendo del estilo de diseño y del público objetivo puede ser diferente aquí tengo otra alternativa por ejemplo dile adiós a tus problemas judiciales con amk partner cierto también cumple con lo mismo sabemos que esto está dirigido a personas con problemas judiciales sabemos que amk partners tiene nos va a ayudar a decirle adiós a estos problemas judiciales y me invita a ver los planes cierto y también tenemos una tercera versión acá que dice amk partners soluciones legales al alcance de tu bolsillo en este caso nuevamente está haciendo está marcando estos estos checkbox porque sabemos quién está hablando sabemos que lo que ofrecen son soluciones legales sabemos que son soluciones baratas nos está invitando a ver los planes y sabemos que esto es para mí si es que yo tengo algún problema legal que necesite ser solucionado mi fuerte en el trabajo no es redactar textos publicitarios probablemente si hay alguno de ustedes que sea del mundo de la publicidad va a encontrar soluciones mucho mejor para redactar este texto pero por lo menos puedo asegurarles que estos tres ejemplos que vimos acá son mucho mejor que dar simplemente bienvenido o bienvenida a nuestro sitio web trata siempre que esté redactando un texto de bienvenida de cumplir con estos puntos de que la persona sepa si forma o no parte del público objetivo a quien va dirigido el sitio trata de describir de una forma relativamente vaga cuál es la propuesta de solución que tienes trata de hacerlo de una forma que despierte la curiosidad es decir que la persona tenga intención de ver más y finaliza siempre con una invitación a la acción que sea lo suficientemente clara para que la persona sepa lo que va a ver una vez que haga clic en el botón o en el link que pongas en este lugar ahora si esto lo acompañas con una foto que no sea completamente abstracta sino que tenga relación más o menos con una emoción de cómo la persona quiere sentirse una vez que le acceda a esta solución que le estás ofreciendo tanto mejor podríamos hablar mucho rato de las fotos sí y quizás eso lo hagamos en otro vídeo déjame un comentario si quieres que hablemos acerca de cómo seleccionar una buena foto destacada para la sección hero o la sección destacada de un diseño web por ahora ese era el tip que nos convocaba espero que te haya sido de utilidad te mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chau chau ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.